Sé que estás aquí, que no has podido resistir la tentación de venirme a ver, para saber si no he muerto de dolor. Sé que estás aquí, tal vez en contra de tu propia voluntad, por curiosidad, para poder satisfacer tu vanidad. Pues mírame, aún no me muero como ves, estoy en pena. Confíame, igual que tú mentí al decir amor, te quiero. Me utilizaste, yo te usé, tú te vendiste, yo pagué. Los dos sacamos, buen partido de ese juego. Relájate, que nadie note que te duele lo que es tu juego. No vaya a ser que se moleste esa que viene contigo. Que no descubra que detrás de tu disfraz hay algo más que el interés por escuchar a una amiga. Sé que estás aquí y que al final saldrás huyendo sin razón. Yo jamás diré quién me inspiró para escribir esa canción. Relájate, que nadie note que te duele lo que es tu juego. Apláudeme, que no sospeche esa que viene contigo. Que no descubra que detrás de tu disfraz hay algo más que el interés por escuchar a una amiga. ¡Ey, mírame! Aún no me muero, ¿cómo ves? Estoy entera y créeme, no soy tan cínica, tan solo soy sincera. Lo que me diste fue mejor que la mentira de mi amor. Por ese precio, tu desprecio sabe a cielo. Convéncete y mírame y apláudeme.